¿Qué es este tipo de compuestos que se han denominado irruptores endocrinos? Este tipo de compuestos que se han denominado irruptores endocrinos, se denominan así porque actúan de alguna forma mimetizando, es decir, actuando semejante a las hormonas propias que son claves en el desarrollo de la formación de estas células germinales y de estos órganos sexuales. Por tanto, desequilibrios en los niveles hormonales propios naturales hacen que se produzcan alteraciones en el resultado final, que es por una parte la formación de espermatozoides o la formación de óvulos. Si en los años 60 pudo ser el DDT, que es un disruptor endocrino, el problema de máxima exposición, cuyas consecuencias se ven ahora 40 años más tarde, probablemente ahora que bisfenol A y otras sustancias como los alquilfenoles están en el punto máximo de exposición, sus consecuencias probablemente se verán más tarde, en 20-30 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!